Bien, y está citando, Paula, dos conceptos fundamentales. Uno, que detrás de la solución de todos los problemas están la educación y la ciencia. Y el otro, el concepto del ahorro como fundamental para el progreso. Estamos en la Facultad de Informática con un grupo de alumnos y profesores, es la Universidad Nacional de La Plata, que elaboraron un proyecto, como mencionabas al principio, destinado a cuidar el consumo eléctrico, a no malgastarlo, a ahorrarlo. Lucía es profesora y directora del proyecto que presentaron y que fue premiado. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, mi nombre es Laura. El proyecto consiste en poder controlar lo que pasa dentro de un aula universitaria en cuanto a cualquier artefacto que está conectado, ya sea un cañón, una computadora, una estufa eléctrica, la luz. Entonces, poder estudiar esas conexiones que tienen los distintos aparatos y a partir de ahí poder programar dentro del aula, por ejemplo, por medio de un sensor de presencia, que si no hay movimiento en el aula durante 10 minutos, significa que no hay nadie, y entonces poder apagar cualquier artefacto que esté conectado. Mirá, Paula, atención a la respuesta. ¿Cómo nace este proyecto y por qué? Mire, el proyecto nace por una iniciativa de la universidad en cuanto al incremento en su factura de luz y la cantidad de veces que veían que los artefactos quedaban conectados. A nosotros nos ha pasado muchas veces de llegar un lunes a un aula, abrir la puerta y que esté el aire acondicionado prendido, y por ahí habían pasado todo el fin de semana o más tiempo el aire conectado y nadie lo había apagado. La ciencia acude en auxilio de la economía, en este caso, de la economía de recursos. Miren, pero es un equipo, ¿eh? Es un equipo, hay profesores, hay alumnos. ¿Y cuándo nace este proyecto? Y nace a principios de este año, nosotros nos presentamos a unos subsidios que daba la SPU, donde uno tenía que vincular la universidad o la facultad con alguna empresa para desarrollar un producto que sea de interés general. Y a partir de ahí nos presentamos, ganamos ese subsidio y empezamos a trabajar y el proyecto está cumplido en su fase inicial. Acá está, vamos a mostrarlo. Y también ganaron, se presentaron en el INNOVAR del Ministerio de Educación de la Nación y lo ganaron. Sí, nos presentamos la semana pasada en el concurso INNOVAR y en el marco de ese proyecto la Fundación YPF eligió tres proyectos que tengan que ver con la energía sustentable y uno de los ganadores fue el nuestro, así que estamos muy contentos. A ver si le explican a la gente en qué consiste, sencillamente. Sí, Paula, te escucho. No, después de ver en qué consiste, que es más que interesante, a ver, digamos, si esto tiene como una aplicación rápida en nuestros hogares y se puede traducir en un aparatito fácil de tener en nuestros hogares para poder justamente lograr lo que se está logrando allí en la universidad, reducir la cantidad de energía que consumimos. Claro, es una progresión. Depende de cómo avance el proyecto. En su consumación. Claro. Pero está, primero lo proyectaron para un laboratorio, después para toda la universidad, pero esto tiene mayor alcance, posibilidades infinitas. Sí, las posibilidades son grandes, digamos. Nosotros sí nos enfocamos en lo que necesitaba primero la universidad. Tratamos de adaptarnos, estudiar, digamos, los ambientes donde están, que, por ejemplo, muchas veces la infraestructura, digamos, de las distintas facultades, digamos, son diferentes. Algunas no tienen internet, por ejemplo, o no tienen internet cableada, o algunas tienen wifi. Bueno, hay un contexto ahí y diseñamos esto como para que pueda, digamos, funcionar a ese nivel. Pero puede salir de la universidad, puede ir a industrias, puede ir a los hogares. Sí. Como está planteado, digamos, no es solo el tablero. Como te decía, la idea es controlar, por ejemplo, primariamente un aula. Bien. Pero eso está conectado en red, ¿sí? Y uno puede controlar a través de un servidor, digamos, todo un edificio. ¿Cómo es tu nombre? César. Describime esto en tres palabras. Bien. Esto es una maqueta, ¿sí? Simula un poquito, digamos, las condiciones que necesitamos para probar, digamos, el experimento, ¿sí? Tenemos un tablero principal, ¿sí? Que en esta versión tiene un tablero físico, que puede no tenerlo si uno necesita ahorrar el costo, ese, digamos, tablero controla en principio todas las funciones, ¿sí? Se puede programar, se pueden programar eventos, alarmas para que se apaguen, para que se prendan artefactos, luces, digamos, lo que uno tenga conectado. Pero también funciona en red con este otro tipo de aparatos, ¿sí? Este otro aparato es similar, pero bueno, la idea es que como en un aula, un aula puede ser muy grande y para evitar conexiones, ¿sí? Pensando también en la infraestructura, a veces es muy difícil saber cómo están conectados, cómo está hecha la red de alimentación, por ejemplo, la red, digamos, de conexión. Laura, sí, sí, termina. Sí, sí. Entonces, pueden funcionar en red de manera de tener sensores individuales y controladores individuales que responden al panel principal. ¿Qué van a hacer con los 100.000 pesos que ganan? No sé. No, no, la idea es que esto se presentó por medio de un instituto, que es el donde nosotros trabajamos, que es el IDI, y seguramente seguiremos invirtiendo en el proyecto. Ya se está firmando algún acuerdo con la facultad y entre la facultad y la universidad para generar 100 tableros para instalarlos. Así que seguramente se usará parte de eso y parte que genere la universidad. Esto va creciendo. Volvemos al concepto principal, ¿no? La educación, la ciencia, la investigación para la solución de los problemas. Nació para solucionar un problema acá en la facultad y no tiene límites. Estos son los autores. Yo les pido un aplauso para ustedes mismos, vamos. Un aplauso para la educación, para la investigación y para el ahorro, Paula. Así es, maravilloso, ¿eh? Cuánta gente pensando en solucionar los problemas cotidianos. Gracias.